Bueno amigos, muy buenas, gracias por estar aquí acompañándonos en este ciclo de laboraje en Santander, somos a duras penas de Torlavega, de Santander, de Mijares también y estamos aquí para cantaros con todo el corazón las canciones que nos salen de él mismo. Muchas gracias, a duras penas. Y entra el rey sol y yo por la grieta de mi persiana el sol y su manera de darme las buenas mañanas y una nueva ocasión para quien busca la fortuna y encuentra pepitas de oro entre montones de basura rascarme la marca del calcetín reírme en un sitio prohibido para reír gastarme el tiempo entre carcajadas las horas riendo no están pagadas encontrar la china entre los calzones después de dar vuelta a todos los pantalones placeres diarios que no damos valor el mundo se acaba y tú sentado en el sillo y hoy voy a ser feliz me basta con tener una china de hachís tu sonrisa es para mí voy a ser feliz me basta con tener una red net junto a ti tu sonrisa es para mí bebe, 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 bebe tu sonrisa es para mí bebe, bebe, bebe que gustito cantaros las medias tintas no son para mí en agujero ajeno no miento la nariz rompo el tiesto de una patada saco los dos pies sin tenerle a nada dejé de esquivar a ese gato negro cuando me dijo aquí somos callejeros no llevo en mí esa mala suerte son invenciones de un perro que se lo dijo a la peña y hoy voy a ser feliz me basta con tener una china de hachís tu sonrisa es para mí voy a ser feliz me basta con tener una red net junto a ti tu sonrisa es para mí bebe, bebe, bebe tu sonrisa es para mí bebe, bebe, bebe tu sonrisa y entra el resolillo por la grieta de mi persiana el sol y su manera de darme las buenas mañanas y una nueva ocasión para quien busca la fortuna y encuentra pepitas de oro entre montones de basura y hoy voy a ser feliz me basta con tener una reina junto a ti tu sonrisa es para mí y hoy voy a ser feliz me basta con tener una reina junto a ti tu sonrisa es para mí bebe, bebe, bebe tu sonrisa es para mí bebe, bebe, bebe tu sonrisa es para mí para mí, para mí para mí enterita para mí, para mí para mí tu tetita muchas gracias muchas gracias muchas gracias me alegro que guste gusta lo bueno gusta lo bueno 50 euros 50 euros Jesús por tocar 50 euros para el chaval ahora vamos a bajar un poquitín el ritmo con reloj de arena vamos para allá un, dos, tres, sí vivo en una jungla de cemento miro las ventanas y escupen fuego las luces doradas queman mi piel me pierdo por tus calles sin saber por qué y el bajo de mis vaqueros sigue mojado vieja chupa de cuero desgastado pierdo la memoria en esta esquina del cielo al infierno en cada micro sonrechero las horas pasan despacio la vida una eternidad los segundos paso a paso despertador sin querer sonar todas las noches son noches de invierno en esta maldita ciudad sigo esperando un 30 de febrero que me vengas a buscar y el Bosque y el fundamental en toda la vida Tengo dos cartones para mi cama, sabana y colchón y la botella bien guardada Tengo una mochila y una foto rota, una guitarra vieja que suena a derrotar Busco en el suelo una calada, como de segunda mano que llene mi garganta Dos pulmones sin aire y un aliento negro, colores en las calles, gris mi sentimiento Las horas pasan despacio, la vida una eternidad Los segundos paso a paso, despertador sin querer sonar Todas las noches son noches de invierno en esta maldita ciudad Sigo esperando un 30 de febrero que me vengas a buscar Y a buscar, y a buscar Muchas gracias, muchas gracias Ahora con vuestro permiso voy a coger una amiga nueva que vais a ver los directos, la dura es penas Sin que toque nada Antonio José, que eres un liante No penséis más ¡Ay, golfo! ¡Ay, golfo! Me estoy muriendo de calor Y aparte que tengo... Ahora vamos a cantar una canción de las nuevas, nuevas, hombre ¡Un aplauso para Toño, por favor! ¡Venga, ahí está, vamos, cacho! ¡Venga, acá, abajo! ¡La de abajo no anda parecida, eh! ¡Las grecas con Tupac! ¡Joder! ¡Con Tupac! ¡Con Tupac! ¡Tu Tupac! Bueno, pues llegó el momento por lo que muchos os he invitado aquí, eh, os hemos invitado Para que escuchéis las canciones nuevas Que estamos planeando Y que en poquito vamos a grabar No te podemos decir el sitio todavía, porque es ultra secreto Pero... Va a quedar un disco de la hostia Y... Pues estos son un par de temitas Que queremos dedicados con todo el corazón Este es solo solitario ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! ¡Muy despacito, eh! ¡Muy despacito! Solo como el sonido de las alcantarillas Y así tú herirás A veinte metros bajo tierra Rata solitaria Busca una salida Escapar de la desidia Y la monotonía Que tela la compañía Casi siempre en sí vacía Que se marchita como rosa negra en la floristería Tengo amigos, no me quejo Más me quejo del forro gordo que me mira en el espejo Que me dice y lucha por ganarte el respeto Creando duros ritmos y escribiendo y escribiendo Dolor de garganta y de alma Te pudres por dentro como un consejo que no se respalda Y te ves solo como el sonido y la rata Todo el mundo te quiere pero muy pocos te aguantan ¡Ah! 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 Y dale una patada A la mierda del destino manipulador Que no te embauque en su lado Decentrarte en tu estrategia Miles de piedras hasta llegar a la meta No la rompas con la tarjeta No es lo correcto aunque lo parezca La llamada el placer te tienta Que se agrava con el miedo que el mismo alimenta Solitario con tus pensamientos Tienes que escuchar los fuertes al mar Que te llaman Desde el infierno Para aprender de sus palabras Y no andarte siempre mintiendo Mintiendo Dolor de garganta y de alma Te pudres por dentro Como un consejo que no se respalda Y te ves solo como el sonido y la rata Todo el mundo te quiere pero muy pocos te aguantan Y duro Te apague de sus palabras Empezamos a ver La luta Tienes que mirar Y desplazarte Y dejas Y dejas Y dejas Unas Y dejas Y dejas Gracias por ver el video 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 Bueno, si queréis echamos la arrancadera No tenemos ninguna ensayada Así que bueno, pues lo que queramos Gracias por ver el video El arte sale de dentro Esto si no entra en el video No pasa nada, eh Vamos Espera, espera Espera, que tenemos un cuate de las cuerdas Venga ¿Eh? Para la gente Ah, sí Vale, ahí Un, dos, tres, y dos Un, dos, tres, y dos Escuchad la puerta, ¿verdad? Un, dos, tres, y dos Un, dos, tres, y dos